¡Canticos! ¡Vamos a cantar! Los pollitos van a ir a nadar. ¡Suemen! Pero mamá fue muy clara. ¡No hablen con extraños! Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ¡ven acá! No, 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 porque se enoja mi mamá. ¡Se enoja mi mamá! ¡Se enoja mi mamá! ¡No, no, 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 porque se enoja mi mamá! Dos pececitos se fueron a nadar. El más grandecito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ¡ven acá! No, 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 porque se enoja mi mamá. ¡Se enoja mi mamá! ¡Se enoja mi mamá! ¡No, no, 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 porque se enoja mi mamá! Un pececito se fue a nadar. Por ser la más valiente, se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ¡ven acá! No, 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 porque se enoja mi mamá. ¡Otra vez! ¿Again? ¡In English! The little chickies are going for a swim, a nadar, but mamá always says, no talking to strangers. Three little fishies went into the sea. The youngest of them all swam very, very deep. Along came a shark and said, hey, play a tad. Two little fishies went into the sea. The biggest of them all swam very, very deep. Along came a shark and said, hey, play a tad. No, 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 because my mamá will get mad, No, 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 because my mamá will get mad. One little fish she run into the sea. The bravest of them all, she swam very, very deep. Along came a shark and said, hey, play a tad. No, 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 because my mommy will get mad. ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón. ¡Ahoy! Ricky está listo para ir a navegar. ¡Sailing! Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. ¡Y un buzo! Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. ¡Una sirena! ¡Y un buzo! Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Un tiburón, una sirena y un buzo. Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Un tesoro, un tiburón, una sirena y un buzo. ¡Otra vez! ¿Again? ¡En inglés! Y un tiburón, una sirena y un buzo. Y un tiburón, una sirena y un buzo. 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón. ¡Oh, yes! ¡Sí, señor! El pollito Ricky nunca se rinde. ¡Oh, yes! Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito. Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Ya que el barquito, ya que el barquito, ya que el barquito navegó Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Volveremos, volveremos, volveremos a empezar ¡Otra vez! ¿Otra vez? En inglés ¡Oh, sí! Sí, señor Ricky Chicky never gives up There was a very little teeny tiny boat There was a very little teeny tiny boat There was a very little teeny tiny boat That couldn't, really, couldn't, really, couldn't really even float It tried for one and two and three and four and five, six, seven weeks It tried for one and two and three and four and five, six, seven weeks It tried for one and two and three and four and five, six, seven weeks And the little boat, and the little boat, and the little boat could finally float And if you think the story really should be longer And if you think the story really should be longer And if you think the story really should be longer We can sing it, we can sing it, we can sing it once again ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!